de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 25 de septiembre, que el Señor te llene de su paz, de su alegría, que puedas vivir este día muy en la presencia del Señor. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Hemos llegado en la actualidad a una situación que nos provoca desaliento, sobre todo porque se ha perdido todo respeto para la persona humana, porque se le compra o se le vende, porque se le agrede y menosprecia, porque la vida humana, en muchas situaciones, ha perdido su valor. Pero cada persona es un templo del Señor. En la primera lectura de este día del profeta Geo, encontramos al pueblo desalentado, porque no han contemplado el esplendor que tenía antiguamente el templo. El profeta los anima con estas palabras. Ánimo, Zorobabel, ánimo, José, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Conforme a la alianza que hice con ustedes, cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes. No teman. ¿Cómo quisiera que estas mismas palabras resonaran para cada uno de nosotros, que a veces nos encontramos desalentados? Si nos fijamos solamente en nuestras pobres fuerzas, no tendremos éxito. Pero si pensamos en que Dios está con nosotros, encontraremos la fuerza necesaria para levantarnos cada día y salir adelante. El pueblo de Israel había sufrido mucho, y después del destierro no tenía ni la ilusión, ni el entusiasmo necesario para reconstruir el templo. Hoy hay muchos templos que necesitan reconstrucción. Y no me refiero primordialmente a las capillas e iglesias físicas, sino a esos otros templos que somos cada uno de nosotros. Hay quien ha perdido el sentido de su vida, quien siente que no vale nada, a quien lo han mortificado y humillado tanto que no tiene alientos para levantarse. Hoy el Señor nos recuerda que cada uno somos templos suyos, que somos una obra valiosa de sus manos, y que ningún malhechor nos puede destruir. Hoy también, para nosotros, son esas palabras de ánimo que pronuncia el profeta Ajeo, para que iniciemos esta reconstrucción. No teman, porque yo estoy con ustedes. Nuestra confesión de fe, como la de Pedro que escuchamos en el Evangelio, tiene que brotar de esa seguridad de que Jesús camina a nuestro lado y construye con nosotros. Tú eres el Mesías de Dios. Por eso guíame por siempre. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor. Gracias.